¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Mixi. Y yo soy Salem. Y juntas somos... Estilotex. Y te invitamos a que nos escuches todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por... Radiotex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En el despertar de los recuerdos Y bueno, estamos aquí transmitiendo Desde la cabina de Radio TX Y empecé con esta musiquita bien sabrosa Porque recordar es vivir, como dice mi amiga Claudia El día de hoy, el tema de hoy Que vamos a decir en el despertar de los recuerdos Pues es el rock, el rock de los grupos mexicanos En los años 60 Y el rock de los años 60 Bueno, pues tuvo mucho, mucho auge Porque empezaba a despertar precisamente los grupos mexicanos El rock and roll El rock and roll empieza por ahí en los años 50 A finales de los años 50 Y tiene mucho auge en los años 60 Y bueno, quise invitar nada más y nada menos Que a dos queridas amigas Primeramente a Cristina Soto Que está aquí con nosotros Hola Cris ¿Cómo está profesor? ¿Cómo está nuestro auditorio maravilloso de Radio TX? Pues aquí profesor Y de verdad muy honrada en que me haya invitado A este programa especial Que usted atinadamente ha hecho El despertar de los recuerdos con Enoch Me parece maravilloso poder retomar Y el poder conocer todo lo que aconteció y acontece Pues en la música en general Y en esta ocasión, usted lo ha dicho bien Y en este que tocó es el rock El rock en México Así es, es el rock mexicano Es el rock ejecutado por los artistas de origen mexicano Que recorren gran variedad de géneros y estilos Su historia inicia entre los años 50 y los años 60 Surge el rock and roll Y proviene de músicos como Bill Halle Little Richard Especialmente Elvis Presley Y fue traducido e interpretado por grupos de rock mexicanos Dentro de un proceso de imitación Que se manifiesta no solo en la música Sino también en lo social Y también quisiera presentar con ustedes A una bella dama Que le decimos Claudia Modelo Clau Modelo Clau Modelo Creemos que es Claudia Chacón ¿Cómo está? Buenas noches ¿Qué tal profesor? ¿Cómo están? Bueno, pues un gusto compartir el micrófono con ustedes Un gusto estar contigo, Cris Compartiendo el micrófono Vamos a platicar un poquito del rock mexicano Así es En finales de 1950 o del siglo XX El rock and roll llegó a México Por influencia de músicos, lógicamente, de Estados Unidos Principalmente de este gran, gran cantante Que lo estamos escuchando en este momento Que es Elvis Presley Y Bill Halley y sus cometas Cuya obra se difundió rápidamente Por la cercanía geográfica y cultural de ambos países El impacto que provocó el nuevo ritmo musical En estos años Y sobre todo en la población mexicana Motivó que alguna de las orquestas locales más famosas Como las de Pablo Beltrán Ruiz O Juan García Esquivel Comenzaran a incorporarla en sus repertorios Y en 1958 La cantante y vedette Gloria Ríos Grabó una versión al español El tema de rock around the clock Que se tituló El relojito No sé si se acuerdan por ahí De ese El relojito Bueno, con peculiar estilo Mezclaba la voz con el baile y la música De una orquesta en vivo Y esta grabación puede ser considerada Como la primera canción del rock mexicano El relojito Ah, el relojito Pues bueno, qué interesante profesor Porque de alguna manera Pues ahí inicia lo que sería La batalla del cérico Así es Así es Y que efectivamente en 1956 En la Ciudad de México No solo ya había orquestas de músicos profesionales Que interpretaban rock and roll En diferentes fiestas, centros nocturnos O salones de baile Sino que empezaban a aparecer jóvenes Que tocaban instrumentos Y formaban agrupaciones De ese año Era esta primera, digamoslo así Camada de grupos Conformada entre otros Por los black jam Los camisas negras Que fue la primera banda En editar un disco Pues de alguna manera Pues hablada en esta Hablar en español Y desde esta banda Pepe y los locos Que posiblemente Pasarían a llamarse Los locos del ritmo Y los team tops Agrupación liderada vocalmente Por este legendario Cantante profesor Enrique Guzmán Así es Es cuando empiezan a salir Los grandes cantantes Y localistas Y en este caso De las camisas negras Sale César Costa Y bueno Pues este De los Se llamaba antes Black Jeans Los Black Jeans Esta Era el original nombre Liderada por Enrique Guzmán De las finales de la década Los Black Jeans Donde el cantado Justamente Quien lo comentó César Costa Editaron un suicidio En la compañía Terris Que sonó con la regularidad En la radio Y fue detonado En todo el país Bueno pues esto también No solo con unos meses De diferencia Johnny Lagoriel Y su banda Los Reverdes del Rock Con el respaldo De la compañía DINSA Se convirtió En el primer grupo Mexicano Que editó Un árbol completo El homónimo De Los Reverdes del Rock En abril de 1960 Pues bueno Este sencillo Liedra Venenosa Alcanzó una gran Popularidad En la radio Y bueno Lo mismo pasó Con Los Locos del Ritmo Y Los Tintos Con sus sencillos Yo No Soy Reverde Y el Rock De la cárcel Respectivamente Así es Bueno pues precisamente Ahorita estamos escuchando La Batalla de Jericó Que fue el primer sencillo Precisamente De las camisas negras Que originalmente Se llamaban Black Jeans ¿Verdad? Y esos Ese fue el primer grupo Que fue el primero Que grabó En los discos Y bueno Si te das cuenta La canción Era así como Muy sencilla Muy simple ¿No? La Batalla de Jericó Bueno pues es una canción Muy simple Pero pues trasladémonos A esa época Estamos hablando 1956 1958 Y esto Precisamente Dio a pie A que los demás grupos Se animaran Ahí salen Grandes artistas Como dijimos César Costa Y bueno En los rebeldes De rock Sale precisamente Enrique Y sale Johnny La Boreal Que le vamos a hacer Un tributo En la última parte De este programa Así que pues vamos a escuchar ¿Qué te parece? O ¿Qué les parece? Mis queridas Clau y Cris Vamos a escuchar La Batalla de Jericó Y regresamos En un momentito Vamos a escucharlo En la Batalla de Jericó 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 En la Batalla de Jericó La sangre se vio correr Ya las trompetas suenan La batalla comenzó Las murallas se levantan En defensa de Jericó En la Batalla de Jericó 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 En la Batalla de Jericó La sangre se vio correr En la Batalla de Jericó 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 En la Batalla de Jericó La sangre se vio correr Las mujeres y los niños Gritan, gritan sin cesar Y las estrellas brillan Por ser la libertad En la Batalla de Jericó 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 En la Batalla de Jericó La sangre se vio correr En la Batalla de Jericó En la Batalla de Jericó 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 En la Batalla de Jericó La sangre se vio correr La Cuchara del Otro La Cuchara del Otro Escuchemos Analicemos Entendamos Tu cultura y mi cultura Nuestra cultura La que todos conformamos Y que a todos nos concierne Noticias culturales Eventos e invitados De Tequisquiapan Y sus alrededores Porque tu opinión cuenta La Cuchara del Otro Una transmisión de Radio Tequis Los miércoles de 5 a 6 de la tarde Con Romina Marcel Y Diego Martínez Porque la cultura emerge Sin detenerse Recordar es volver a vivir No te pierdas los sábados Y los domingos De 7 a 9 de la mañana El despertar de los recuerdos Música, poemas Reflexiones Con el profesor En la hospitalúa El jefe Y para que no te quedes Con ganas de escucharlo Lo repetimos Los sábados Y los domingos A las 7 de la noche Aquí en Radio Tequis La radio de todos Y para todos Radio Tequis La Cuchara del Otro Escuchemos Analicemos Entendamos Tu cultura Y mi cultura Nuestra cultura La que todos conformamos Y que a todos Nos concierne Noticias culturales Eventos E invitados De Tequisquiapan Y sus alrededores Porque tu opinión Cuenta La Cuchara del Otro Una transmisión De Radio Tequis Los miércoles De 5 a 6 de la tarde Con Romina Marcel Y Diego Martínez Porque la cultura Emerge Sin detenerse Bueno pues Estaremos Platicando Un poco De la primera etapa Que sería De Black Jeans Los camisas negras El Tigre Éxito de Fabián La breve pero metórica Carrera de este Grupo musical Se inicia Cuando Es conformado En el año De 1956 En el barrio De la Condesa Ciudad de México Fue fundado Por los hermanos Diego En el requinto Y Francisco González Cosio Baterista El baterista Cosio Cosio Baterista Quien es En compañía En compañía De Rob Walcott Vocalista También de ellos Pero era Exactamente Era americano Y de Adrián Cañera Que estaba en la guitarra Así es Y funcionó en el mundo De la música Del rock Como afición Y cuyo campo De acción Estaba limitada A fiestas familiares Para 1957 Roy emigró A los Estados Unidos Y Adrián Optó por continuar Sus estudios De filosofía En la UNAM Francisco Haría lo propio Al abandonar El grupo También por sus estudios La enfermera La efimera Asistencia De esta primera Formación No Desalentó A los miembros Restantes Del grupo Que consideran Reorganizar El grupo Reclutando Nuevos elementos Ahorita la canción Que se fue un éxito Precisamente De las camisas negras O black jeans Fue el tigre De éxito De Fabián Precisamente Fabián Era el vocalista En ese tiempo No empezaba César Costa Así que fue El primero De los éxitos Que tuvieron Las camisas negras Vamos a escucharlos Y regresamos En un momentito Me brillan los ojos Empiezo a sudar Y cuando me acerco Y la hago sonreír Comienzo a ver Que no puedo ser Más un tigre Más un tigre Más un tigre Más un tigre Y al verla reír Me siento morir Grito Wow Wow Yo me siento Más fuerte Que un león Los tigres Me brillan Con la luz El sol Esto me sucede Cuando debo venir La nena Que me hace rugir Como un tigre Uh Con un tigre Uh Y al verla venir Irme siento morir Y grito Wow Wow Cuando no la veo Me siento imperio Me paso la noche Sin poder dormir Mena Cada vez que viene Esclarese a mí Mi corazón Se parece A esa duda De mí Yo me siento Más fuerte Que un león Los tigres Me brillan Con la luz El sol Esto me sucede Cuando debo venir La nena Que me hace rugir Y con un tigre Uh Con un tigre Uh Y al verla venir Me siento morir Y grito Wow Más Y grito Wow Más Cuando no la veo Cuando no la veo Me siento interés Me paso la noche Sin poder dormir Mena Cada vez que viene Esclarese Mi corazón Te parece A esa duda Cuando una nena Yo me siento mal Me brillan los ojos Y empiezo a sudar Y cuando me acerco El cabezón De ir Comienzo a ver Que no puedo ser Más un tigre Uh Más un tigre Uh Y al verla venir Irme siento morir Y grito Wow Wow Y al verla venir Irme siento morir Hola que tal amigos Yo soy Mixi Y yo soy Salem Y juntas somos Estilotex Y te invitamos A que nos escuches Todos los viernes De 5 a 6 de la tarde Por Radiotex Radiotex La radio de todos Y para todos Los invito los martes A las 5 de la tarde A la hora del amigo Con el profesor En Hospitalúa Y su servidora Soy Claudia Súnzolo Y me da mucho gusto Compartir con ustedes Lo que sucede En Tequisquiapa El mundo de la imaginación Y de la fantasía Viajando a través Del tiempo Y de la aventura En este tu espacio Lluvia de cuentos No te pierdas Tu programa Lluvia de cuentos Todos los sábados A las 9 en punto De la mañana Aquí en Radiotex La radio de todos Y para todos Pues bien Regresamos Y vamos a hablar De esta segunda etapa De los Black Jeans Y esta es la etapa Digámoslo así Donde Donde surge Este gran éxito Que todos lo conocemos Donde es la bamba El éxito De los Chivalens Y bueno Un repertorio Basado en números Musicales De artistas Americanos De la época Consiguieron realizar Una grabación En un estudio Privado Ubicado en la calle C. Valdera Sin embargo A finales de 1957 Norman Decide emigrar A los Estados Unidos También quedando El grupo Nuevamente Sin vocalista Siendo reemplazado Por Ricardo Lipson Quien posteriormente Abandonaría El grupo Hacia Mediados Del año De 1958 Muy bien Pues con esta Canción Precisamente De la bamba Pues quiero decirles Que hay una Gran realización De una Hasta De una película ¿Verdad? Si así Y sobre todo La influencia Que tuvo Richie Lades Y de alguna Forma Inmortalizó Esta Extraordinaria Canción Hay que recordar Yo creo que es importante Profesor Decir que cuando Y lo comentamos Hace un momento Este Surgimiento De lo que es El rock Pues no solamente Fue un surgimiento Musical Sino un surgimiento De protesta También social Que en aquellos tiempos Quienes se sintieron Identificados Con esta música Que iniciaba Como un nuevo Una nueva opción Era un poquito También eso De todas las cuestiones Sociales que a nivel Mundial se estaban Viviendo Si a mi me recuerda Mucho esta Canción Ahora si que el Despertar de los Recuerdos Porque precisamente Mis hermanos En ese tiempo Lo que era Levi Pitalúa Que en paz descanse Que ya falleció Y mi hermano Albino Pitalúa Que vive en Chiapas Ellos dos Ellos dos Empezaron Empezaron A Empezaron A tocar Mi hermano Albino Tocaba la guitarra Y también la batería Mi hermano Levi Pitalúa Era el vocalista Y lógicamente Que este Éxito Me recuerda Mucho a mis hermanos Cerca de la bamba Así es Y bueno De alguna forma Estos Los Los Black Jans Los definitivos Bueno Esta Surge también Lo que es La Bonaliza Este éxito Maravilloso De este Gran cantante Que es Nathan Fincone Y bueno Que es A raíz de la salida De Ricardo Y Carlos Loftus Recibe Imitar A Quintería Desde ese momento Y hasta 1961 Cantante De la agrupación Su nombre César Roel Que es Su nombre artístico Sería César Costa Era César Costa Bueno Ya con esta alineación Se da El boom De la agrupación Que comienza A trascender En los medios Estadounidenses A tal grado Que son visitados Por una gran cantidad De agrupaciones Y cantantes Del mismo género Que se acercan A conocerlos Y a compartir Su gusto Por la música Sus incursiones En el teatro Y sus breves Giras Los dos también renombre Y en 1958 Actuando como soporte Para la novel Cantante Emily Kahn Logra una audición Para discos De Pilgrim Bajo la dirección De Francisco Panchito González El famoso Panchito González Y del director Artístico Fidel La Vista Quienes renuentes A realizar Las grabaciones Accedieron 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 finalmente A grabar La batalla De Jerico Que es la que Escuchamos hace un momento Y también La cucaracha Siendo esta Las primeras grabaciones De música De rock and roll Mexicano O al menos Rock empieza El rock empieza A dar auge Y sobre todo Con estas dos Grandes canciones Que son La Bamba Y Mona Lisa Que ya ahí si la canta Enrique Digo este Perdón César Costa César Costa Precisamente Era un éxito De Nothing Call Entonces vamos a escuchar Las dos canciones Y regresamos En unos segunditos Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se necesita Una poca De gracia Una poca De gracia Y otra cosita Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Yo no soy Marinero Yo no soy Marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy Marinero Yo no soy Marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba 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 Epa Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se necesita Esta poca Y esta poca De gracia Una poca De gracia Y otra cosita Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Yo no soy Marinero Yo no soy Marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba 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 Monalisa 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 Si tu supieras Lo que yo oro Por ti No es tan fácil Olvidar Que me quisiste Pues fue tu amor La gloria Para mi Cuando Leonardo Te estampo Sobre su tela Él no sabía Que me iba a enamorar De una polla Que te asueño Como poca Que a los hombres Gustavo enamora Porque no quieres Comprender Que nos queremos Ya verás Como algún día Tú vendrás Si tú quieres Mi amor Monalisa Aumentando Cada vez Más y más Oh Monalisa 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 Si tú supieras Lo que yo oro Por ti No es tan fácil Olvidar Que me quisiste Pues fue tu amor La gloria Para mi Porque no quieres Comprender Que nos queremos Ya verás Como algún día Tú vendrás Si tú quieres Si tú quieres Mi amor Monalisa Monalisa Y aumentando Cada vez Más y más Y aumentando Cada vez Más y más Y aumentando Cada vez Más y más Entrevistas Reportajes Y noticias Todo lo que quieras saber De tu municipio Tu municipio Te informa Con la licenciada Madri Carmen Gutiérrez Hernández De ocho y media A nueve y media De la mañana Dúnes a viernes Solo por Radio TX El CKT 122 TX Keapan Te invita a capacitarte En las siguientes especialidades Electrónica Mecánica automotriz Confección industrial de ropa Estilismo y bienestar personal Diseño gráfico Informática Contabilidad Asistencia ejecutiva Y electrónica automotriz CKT 122 Reducionó Caranza 22 Colonia Adolfo López Mateos TX Keapan Querétaro 414 273 1601 Es una tarea Aprovechar Hacer un poco de tarea Y cuando No sé A veces te da flojera Pues Nada más Pues en mi tiempo libre Me gusta jugar fútbol O salir con mis amigos Al cine La gente quiere ser escuchada Todos los días Este es el mejor lugar Para hacerlo Tu espacio Conducido por la arquitecta Cristina Soto Esquivel Lunes a viernes De seis de la tarde A siete de la noche Solo por Radio TX Y bueno ¿Qué más tenemos De las camisas negras? Bueno pues retomando el tema De las camisas negras A pesar de la fallida Intención De permanecer en el disco Pierles La suerte no abandona al grupo Ya que a partir de la negociación A Guillermo Acosta Promotor de discos Musa Por la pieles Por la pieles Se da la transferencia De los muchos De los muchachos A Musa Esto Hacia 1959 Además Además A sugerencia De don Guillermo Cambian el nombre De Black and Jeans A camisas negras Y les recomienda La inclusión De una Pianista Para reforzar La lírica De sus Interpretaciones Dicho refuerzo Tomó imagen En el hijo De una destacada Concertista Llamado Javier De la Cueva Quien después De una entrevista Y audición Terminó por convencer A los integrantes Del grupo Para incluirlo Pero que también Marcó El inicio De una serie De diferentes De diferencias Con su vocalista Original César Quien comenzó Empezaba a pedir Piso No, no César Costa Pues en ese tiempo Empezaba A tener Buena fama Y lógicamente Empezaba a perder El piso O sea A eso se refiere Que la fama Se le había subido Mucho a la cabeza Y bueno Pues lógicamente Que el pianista Para reforzar Las interpretaciones Le ayuda mucho El llamado Javier de la Cueva Y hacen El único Longplay grabado Bajo este Sello discográfico Les ganó En un lugar En la lista De popularidad Y bueno Entra la historia Del rock mexicano En el cual Entran Varios covers De canciones Como los que Ya hemos Oído Que son El tigre El tigre El tigre Precisamente De Fabián La bamba La tradicional Bamba Pero al estilo De Rich Valens De Rich Valens No Mona Lisa Que es la que Escuchamos hace rato De Latin Call Ahora o Nunca Que es la que Estamos escuchando Ahorita Luego vienen Los zapatos De Antes Azul Blue Suit Shows Y La Marcha De Los Santos Luego viene Fiebre Que es otra También muy buena De Elvis Presley Tú me perteneces O no O voy Este De Woody Hall Y Que Noche Pasa Bueno son Son precisamente Los éxitos Que tienen Las Las camisas negras Y bueno Vamos a A disfrutar Esta canción Precisamente La hizo muy famoso Elvis Presley Elvis Presley Hizo famoso Ahora o Nunca Lógicamente Aquí con la Voz Indiscutible Y que Es muy bien Este Ya Muy conocida La de César Costa César Costa Empieza A agarrar Una especie De voz En ese tiempo De Polanca Polanca Empieza A meterse Muy de lleno Con canciones De pop Muy este De tipo Baladas Y César Costa Lo empieza A imitar A Polanca Entonces Aquí en esta Canción Que es de Elvis Presley Empieza a cantar A ese tipo De estilo Que lo hace famoso A César Costa Ahora o Nunca Ven hacia mí Mira que quiero Ser para ti Mañana No puede ser Ahora o Nunca Has de volver Como las aves Que lleva el viento Perfume suave Perfume suave El de tu aliento Tu voz me dice Con un suave acento Te extraño tanto Que lo puedo más Que lo puedo más Ahora o Nunca Ahora o Nunca Ven hacia mí Mira que quiero Mira que quiero Ser para ti Mañana o Nunca Has de volver Has de volver Cuando yo miro Tus claros ojos Y tus cabellos Y tus cabellos Jardín de abrojos Recuerdo aquellos Besos que me Besos que me Besos que me diste Puedes ver Ahora o Nunca Has de volver Ahora o Nunca Has de volver Ahora o Nunca Has de volver 1, 2, 1, 2, 3 Un programa Para que los chavos Escuchen y sean Escuchados ¿Te cae? Para que compartan Sus logros ¿Te cae? Donde puedan recibir Asesoría académica ¿Te cae? Sí Te cae Los jueves A las 7 de la tarde Soy el biólogo Manolo Y te espero aquí En Radiotequis Y a ti ¿Te cae? Radiotequis Una estación Agradable para sus oídos Radiotequis Quiapa Le ofrece Entrevistas Programas en vivo Noticias Todo lo que esté Al alcance Para que ustedes Lo disfruten Radiotequis Pues bien También como se dice Siempre Profesor Klaus Pues también Surge Oye Klaus Está muy nerviosa Está muy nerviosa Es la primera vez Es lógico Así empezamos Así empezamos todos Es bueno también Yo cuando fui a la luna de mierda Así empecé Bien nervioso Es que eso es Sí Sí empecé Y ya luego me dijo Pues suéltate Y ya Se sueltó Loquito Loquito Muy bien ¿Qué pasa De las camisas negras Ya para terminar? Prácticamente pues La creciente Desazón Entre los miembros Del grupo De alguna manera También atribuida En gran parte A César Quien se volvía Más personalista Y bueno La salida De Carlos Loftus Para continuar Sus estudios De publicidad De Juan Manuel También para ingresar A la facultad De ciencias De la UNAM Sellaron el destino Del conjunto Pues al quedar Finalmente disuelto En 1961 Un año En que César Audicionó Para discos Orfeo Luego de regresar De un viaje A los Estados Unidos Y de adoptar El apellido Del director artístico De Paul Anca Don Costa Diego De Cosío Se integraría A los Sinners Reemplazando A Saturnino Sati Guzmán Así le decían Sati Ajá Que había Pues fallecido Y posteriormente A los hermanos Carrión Uy que ese es otro Tema que tenemos De la cueva Se integrarían Los Hooligans Así es Y bueno Ahorita nada más Vamos a tocar Tres grupos Porque luego vienen Después de los 60 Vienen otros grupos Que son los que Estamos mencionando Como los hermanos Carrión Y los Hooligans Pero ahorita Ahorita quise tocar Los primeros grupos Que empezaron A grabar Y precisamente Son Las Camisas Negras Los Locos del Ritmo Y los Team Tops Así es Y bueno Lógicamente Con esta canción Es el hitazo Número uno De César Costa Y es la de Fiebre Fiebre Esta canción Precisamente Que fue un éxito De Elvis Presley Él hace también Un éxito Aquí en México Así que pues Vamos a escucharla Acerca de Fiebre De las Camisas Negras Y regresamos En el momentito ¡Gracias! 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 Aquí estamos grabando en vivo Y bueno El día de hoy Quise Llamar Pues un gran personaje Amigos Que también Fue muy importante En la época De los 60 Y me atrevo a decir Que es muy importante Porque en verdad Veracruz Por ahí por 1960 Él Con las Camisas Negras Los Locos del Ritmo Los Teen Tops Pues llegó También a participar En grandes grupos Y nada más Y nada más Me refiero A mi hermanito Albino Pitalua ¿Cómo estás hermano? Aquí Estamos En el Rincón de la Patria En Tapachula Siapas Y gracias por Haberme Llamado Y haberme invitado A tu programa Pues estamos hablando De los Rock De los 60 ¿Qué es lo que más Te acuerdas hermano? ¿Qué es lo que más Te acuerdas De la época De los Rock De los 60? ¿La Bamba? Sí Estuvieron los Locos del Ritmo Nosotros Aprendimos algo muy valioso Como en 1956 57 Los Locos del Ritmo Fueron un concurso A Estados Unidos Y con unas guitarras de caja Formas de pasar el tiempo Veíamos que se hacían Tardeadas con discos Aquellos discos Don't Play Y Bueno pues Este Tuvimos que improvisar Recortar Guitarras acústicas Y meterle una pastilla Y Con aquellos famosos Amplificadores De la marca Rapson Pues tuvimos que Hacer Vibrar a esa juventud De 1960 Tu tocabas Tu tocabas Tu tocabas La batería Y Y la guitarra Yo tocaba El acompañamiento Sí Y cantaba La batería Hay veces Cuando Había La ausencia Del baterista Bueno pues Tenía que entrarle Como era el cantante Y tenía que Improvisar Pues De esa manera Nosotros Este Pues hacíamos Que La juventud Pasara bien El rato En la tarde ¿Verdad? Este Las famosas Tardeadas Con aquellas Famosas Naranjadas Y Cosas sanas ¿No? Lo que hoy en día Ya no Ya no es posible ¿No? No además Además que papá Este Te acuerdas Que Te estaba esperando Con el Con el El cinturón Por si llegabas Sí 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 Si yo llegaba Un poco tarde Ya después De las ocho De la noche Ya para mí Era muy Muy Problemático ¿No? Tenía que Ingeniármelas Para llegar Y acostarme A dormir Y Me las ingeniar De muchas maneras Para llegar En forma Oculta Pero cuando no Pues tenían Tenían que dar Porque pues Tenían razón ¿Verdad? Teníamos que hacer La tarea Para cumplir En las Así es Oye hermano Y te acuerdas De nuestro hermano Este Levi Levi Era un gran cantante Un gran cantante ¿Qué te acuerdas De qué estilo Cantaba Este Nuestro hermano Levi No 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 Él cantaba Muchas Este Baladas Y Bueno El rock Tanto También Movido Este Ya ven que Se tenía que Sujetarse De las manos Hacer una serie De movimientos Y Él agarró Esa habilidad Porque Pues Él estuvo La oportunidad De estar En el Instituto Estudiaba Como piloto Aviador En la escuela Mexicana De aviación Pero Pues también Se hacía Se daban Sus tiempos Para Para esa Diversión ¿Verdad? No No iba uno En el ánimo De ganar Unos centavos ¿No? Sino Únicamente Era para Divertirse Y todo De hacer Nuestro rock A A la manera De De como venían Las corrientes Ya de De Estados Unidos Y nosotros Le teníamos que Pues invertir En las letras ¿Verdad? Y Y hacerlo Lo mejor posible Tal que es así Que después De aquellos Tigres del rock Se convirtieron De igual De King ¿Verdad? Los Reyes Dorados Y ahí sí Grabamos Un Disquito De hace tantos Me acuerdo Este 45 revoluciones Por minuto Que estaban De moda También ¿Qué canción? Sí ¿Qué canción Es la que más Recuerdas Por ejemplo Del grupo De Los Locos De Los Locos Del Ritmo? Bueno Estaba Este Me votó Este Tenía Hola Lola Este ¿Tus ojos? ¿Tus ojos Te acuerdas? Ah sí Era una balada Muy Muy bonita Así que Como no Ya para Descansar Se tocaba Ese tipo De baladas Tus ojos Este Con Toño De La Villa Que era un Magnífico Cantante Que tenía Un loco Del ritmo Y había un Chinitón Que tocaba El bajo Sanabria Y ese Era de Minabitlán Veracruz Una cosa Ah mira No sabía yo Sí Era De la Familia De Este De unos Chinos Que tenían Una Una gran Tienda Que se llamaba La Fortuna Sí Yo Tuve la oportunidad De platicar Varias veces Con él No 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 Muchas Cosas Es más Nos regalaron Por parte De Los Locos Del Ritmo Un amplificador Marca Silverton Recuerdo Que por dentro Nos pusimos Nosotros Porque Pues nosotros No teníamos Todos los Intrumentos Ideales Y dije Yo te voy a obsequiar Uno que Ocupo Cuando salgo De visita Y siempre Tengo que mover Mi dedo Y aquí está Lo sacó De ahí De la De la Tienda Y nos los regaló Oye hermano Pues La verdad Este Me da mucho gusto Que recuerdes Todo eso Y precisamente El programa Se llama El despertar De los recuerdos Y a mí Se me ocurrió Entrevistarte Porque tú fuiste De esos Iniciadores De precisamente El rock and roll En los años 60 En los años 50 y tantos ¿Verdad? Y bueno Pues te recuerdo A ti Con mucho cariño Y recuerdo A mi hermano Levi Yo lógicamente Era muy niño Que Dios nos venga En su En gloria Sí Y bueno Pues este Estamos entrevistando Amigos Al profesor Albino Pitalúa Él es Maestro De educación física Y la otra vez Estaba viendo Que tienes Y tienes Para mí Es una Una gran bendición Que me estás Entrevistando Así es Hermanito Así es Y tienes 43 años De servicio ¿No? Así es Para el servicio De la educación física Así es Hermano Pues este De veras Te rendimos Un tributo Y estamos ahorita Precisamente aquí Con Claudia Y Cristi Que ellos me están Acompañando aquí En el programa En Radiotex Esperamos que escuches Las repeticiones Sábados y domingos Que es de 7 A 9 de la mañana Y 7 A 9 de la noche Sábados y domingos Estamos poniendo Este programa La despertada De los recuerdos Te agradezco Mucho hermanito Esta sorpresa Y saludos A todos por allá Aunque estamos Muy lejos Pero están En mi mente Y en mi corazón Bueno pues hermano Te deseo lo mejor Y muchas gracias Por habernos dado Esta entrevista Por ahí les voy a mandar Una fotografía De esa época Me gustaría mucho Para ponerlos aquí En el despertar De los recuerdos Gracias hermano Que Dios te bendiga Gracias Saludos Hasta luego Bien ¿Qué te pareció Cris? Pues qué interesante Profesor Y sobre todo Qué interesante Estas anécdotas Que él tiene Su hermano Recordarles A nuestro auditorio La importancia Que tuvieron Los Broncos del Ritmo Que fue un grupo Mexicano De rock and roll Considerado por muchos Como pionero Por haber grabado Música de rock Y bueno De rock en México Y fue en el año De 1957 Con un soporte A base de auténticos Músicos juveniles Y también hay que mencionar Destacar Que uno de los pocos Grupos musicales Que supo mantenerse Adaptando Adaptado Y a la vanguardia Que a pesar De los nuevos ritmos Y modas Que proliferaron En esa época Pues de los años Sesenta Este grupo Los Locos del Verón Bien y bueno Vamos a oír La canción Precisamente Tus Ojos Que es uno De los primeros Éxitos Que tenemos En este En este grupo De los Locos del Ritmo Y así iniciamos Precisamente Con este grupo Y ya bueno Mi hermano Nos dio por ahí Algunos datos ¿Verdad? Sobre todo De Antonio de la Villa Que era un estudiante De química ¿Verdad? Y bueno Según relata Aquí Estuvieron Todos estos Personajes ¿Verdad? Este En 1958 Y después De mucha Insistencia Pero desafortunadamente El máster Permaneció Enlatado Más de un año Lo que retrasó Su consolidación En los medios Y favoreció En aquel tiempo Los rebeldes Del rock A los Black Kings Que ya los Escuchamos Que eran Las camisas Negras Y quienes Vieron puestos Sus grabaciones En el mercado Antes que ellos Entonces De esa manera Hicieron Sus primeros covers Versiones En inglés En español Y también Se presentaban Al público Auténticas Composiciones Del mismo Rafael Acosta Y Chucho González Vamos a escuchar Esta melodía Que está Padrísima Que luego José José En su época Que iniciaba La volvió a grabar En una década después Exactamente Vamos a escucharla Tus ojos Con los locos Del ritmo Tus ojos Lindo son Tus ojos La primera Vez Que los vi Supe por fin Que era El amor Tus ojos Tus ojos Quiero ver Tus ojos Verlo solo Una vez más Y si quieres Me iré Quisiera El tiempo Poder Regresar Y revivir La ocasión Cuando te vi Frente de mí Frente de mí Yo me enamoré De Tus ojos Qué divinos ojos Desde entonces Eres mi amor Y siempre Lo serás Mi corazón En la oscuridad Lo sentía Morir Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Benditos Benditos Son Tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Recordar Es volver A vivir No te pierdas Los sábados Y los domingos De siete A nueve De la mañana El despertar De los recuerdos Música Poemas Reflexiones Con el profesor En la hospitalua El jefe Y para que no te quedes Con ganas De escucharlo Lo repetimos Los sábados Y los domingos A las siete De la noche Aquí En Radio Tequis La radio De todos Y para todos Radio Radio X Y a ti Te cae Yo no soy un rebelde Sin causa Ni tampoco un deseo Bueno pues estamos aquí recordando El primer disco grabado de manera un tanto elemental Aunque el máster tiene tecnología estéreo en los canales Basado en una guitarra con trabajo Con trabajo, piano, requinto Y únicamente una tarola y un platillo Incluía los temas como Nena no me importa Que es un cover La cucaracha Tus ojos De la autoría de Rafael Acosta Un gran pedazo de amor Morelia Blues Tempo De la autoría de José Crecidito para amar Un vasito de agua De la autoría de todos los integrantes Pedro Pistolas El mongol Geraldine Y yo no soy rebelde Original de Jesús González Y bueno esta Esta Canción La de yo no soy rebelde Esta última se constituyó Como el himno de las juventudes mexicanas de aquella época En este primer LP Hay que recordarle a todo nuestro auditorio Que todavía hay estos discos grandísimos Este LP Y parte del segundo Colabora un contrabajista de estudio conocido como Como el médico El baterista del grupo original Rafael Acosta Córdoba Comenta respecto a este disco Que la grabación del disco fue realizada en una sola sesión nocturna A finales de 1958 Y no tiene muy precios entre 58 y 59 Y bueno fue hecha probablemente por el ingeniero Manuel Díaz Esto en los estudios de disco Fern Dipsan Ubicados en Avenida Universidad 1273 La Colonia del Valle En México Distrito Federal Tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll Y que me dejen vacilar sin tono y sol Vengan los locos y formemos en la plana una sesión Para que chamacas sean también de que nos den un buen salón Y los discos de rebelia para un gran vacilón Que se suelten las melenas Vengan abajo los copetes Hay que se quiten las corbatas Que se pongan las chamarras Las guitaras Las rodillas sin parar Fue que navajas italianas Pantalones Ya vaqueros Que nos tiemblen nuestras piernas Sin cesar Yo no soy un revés de sin causa Ni tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll Y que me dejen vacilar sin tono y sol A que me dejen vacilar sin tono y sol A que me dejen vacilar sin tono y sol A que me dejen vacilar sin tono y sol A que me dejen vacilar sin tono y sol A que me dejen vacilar sin tono y sol A que me dejen vacilar sin tono y sol A que me dejen vacilar sin tono y sol Radio Techies Radio Techies La radio de todos y para todos Los invito los martes a las 5 de la tarde A la hora del amigo Con el profesor en Hospitalúa y su servidora Soy Claudia Sonsolo Y me da mucho gusto compartir con ustedes Lo que sucede en Tequisquiapa El mundo de la imaginación y de la fantasía Viajando a través del tiempo y de la aventura En este tu espacio Lluvia de cuentos No te pierdas tu programa Lluvia de cuentos Todos los sábados a las 9 en punto de la mañana Aquí en Radio Techies La radio de todos y para todos La cuchara del otro Escuchemos Analicemos Entendamos Tu cultura y mi cultura Nuestra cultura La que todos conformamos Y que a todos nos concierne Noticias culturales Eventos e invitados de Tequisquiapan Y sus alrededores Porque tu opinión cuenta La cuchara del otro Una transmisión de Radio Techies Los miércoles de 5 a 6 de la tarde Con Romina Marcel Y Diego Martínez Porque la cultura emerge sin detenerse Y bueno Ya en plena era Agogo Donde la psicodelia Y la nueva ola Marcaban la pauta del mundo musical La agrupación Opta por cambiar de nombre Para simplemente Hacerse llamar Los Locos Marcando la salida De Jesús González Quien decide terminar Su carrera profesional En Contravería Con la franca intención De obtener Giras en los Estados Unidos De Norteamérica Donde era Patente La disminución Del gusto Por el rock tradicional Comparado Con la música Prevaleciente La supervivencia Del grupo Sería 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 Que De alguna manera Se sentía más comprometida Se mantuvo Quizá En base Al privilegio De los músicos Llegando así A los años 70 Donde nuevamente A base de ajustes Reajuntaban Su posición Al actuar En café En plena época De conceptos Políticos Y sociales Como La matanza En 1968 Y los movimientos Musicales Bueno De alguna manera Un tanto A la usanza Estadounidense Como el festival De rock Y ruedas De abándalo Y a través De proliferar En sus canciones Nuevamente Se llama Escritos por ellos mismos Un ejemplo Es la canción Viva Zapata Ya en esta etapa El grupo Llamado simplemente Los Locos Estaba siendo Indigido Por Mario Zanabria Quien seguía Como miembro Original De aquel grupo Desde 1961 En que ingresa Colaborando En el bajo eléctrico A partir Del LP Pólvora Y bueno Déjame decirte Cris Que tengo una anécdota Acerca de De esta canción Pólvora Y mi hermano Si me está escuchando Se va a acordar Porque Había unos tecos Que vivían Allí en Veracruz Y este Y los tecos Hablan Como tipo Oaxaca ¿No? Y ellos Aparte de su dialecto Decían Cosas muy chistosas Pero Lo que me acuerdo Mucho Que le decían A mi hermano Levi No sé si Mi hermano El negrito Que así le decimos De cariño A mi hermano Albino Le decían Oye Tú Levi Pon Pon esa canción Que mata a la gente Y dice a mi hermano ¿Cuál canción Que mata a la gente? Pólvora Dice Pólvora Bueno Ok Una canción Sumamente conocida En esta época Del rock mexicano De los locos del ritmo Y bueno Luego Enrique Guzmán Los locos Ya en ese momento Solamente eran los locos Así es Bueno pues Vamos a escucharla Amigos Y ya después Terminamos con este grupo Que es el grupo De los locos del ritmo Para entrar Al siguiente grupo Que son los Team Tops Que también Marcaron Una época Y cerramos Con Johnny Laborriere Yo sé muy bien Que esa chamaca Es un peligro mortal Que problemas Y disgustos No me van a faltar Mas no me importan Los problemas Que me pueda buscar Si es pura dinamita Que a mi me hace explotar Pólvora Le dicen Y con mucha razón Pues Al quien pasa por ella Siempre lo hace volar Si algún día Tú sales con ella Ya te podrás convencer Que chamaca Más reverde No te habrás de encontrar Si una vuelta Das a un coche Ya te convencerá Que no hay quien La contenga Si te empiece a besar Pólvora Le dicen Y con mucha razón Pues Al quien pasa por ella Siempre lo hace volar ¡Pólvora! 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 Radio Tequis ¡Pólvora! 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 Para hacerlo Tu espacio Conducido por la arquitecta Cristina Soto Esquivel Lunes a viernes De 6 de la tarde A 7 de la noche Solo por Radio Tequis Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Michi Y yo soy Salem Y juntas somos Estilo Tequis Y te invitamos a que nos escuches Todos los viernes De 5 a 6 de la tarde Por Radio Tequis A pesar de que el nombre ha sido motivo de conflictos No se ha quedado definido claramente si el poseedor del nombre es el grupo formado por varios músicos Que conformaban los locos del ritmo Pepe Negrete, fundador Manuel Reyes, el Che Ingresa en 1961 Mario Sanabria Ingresa en 1961 Jesús González Ingresa en 1959 Y Eduardo Lalo Toral Ingresa en 1962 O el baterista Rafael Acosta Ingresa en 1959 Quien ha sido el más prolífico en cuanto a obra De todos los músicos de la agrupación Desde noviembre del 2009 Sigue actuando los originales locos Bajo diversas formaciones más o menos regulares Ya sea reuniéndose para actualizaciones en televisión y radio O en giras musicales En recuerdo de aquel movimiento inicial de los años 60's Por su parte, Rafael Acosta se mantiene activo en la fecha con sus locos Desde los años 70's Por desgracia, el pasado 23 de abril Falleció Gastón Garcés Cantante del grupo A quien nunca se le dio el debido reconocimiento Que grababa grandes éxitos Tales como El Fantasma En el año de 1965 Así es Y bueno, vamos a escuchar precisamente El Fantasma Que es una de las últimas éxitos Que tuvieron los locos del ritmo Y bueno, precisamente Estos integrantes empezaron a tener dificultades Y aquí precisamente cuando fallece Gastón Garcés Pues se puede decir que prácticamente El grupo se desintegra Así que vamos a escuchar la fiebre Y después regresamos Tú pareces el Fantasma Que me sigue a mirar Donde quiera que yo ando Y yo te miro a ti Desde que yo te conozco Solo pienso en ti Y ya todo en lo que pienso Siempre estás tú a mí A veces cuando te miro No sé qué pensar Si ponerme muy contento O ponerme a gritar Siempre siempre me pareces Siempre donde estoy Por eso cuando te miro Yo mejor me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Tú pareces un fantasma que me sigue a mí Donde quiera que yo ando yo te miro a ti Siento que te me apareces siempre donde estoy Por eso cuando te miro yo mejor me voy A veces cuando te miro no sé qué pensar Sin ponerme muy contento o ponerme a gritar Creo que si eres fantasma por tu proceder Y de una novia de otro mundo no quiero tener ¡Aquí está! Entrevistas, reportajes y noticias Todo lo que quieras saber de tu municipio Tu municipio te informa Con la licenciada Mari Carmen Gutiérrez Hernández De ocho y media a nueve y media de la mañana Dúnes a viernes Solo por Radio TX Es una tarea aprovechar, hacer un poco de tarea Y cuando, no sé, a veces te da flojera pues nada más Pues en mi tiempo libre me gusta jugar fútbol o salir con mis amigos al cine La gente quiere ser escuchada todos los días Este es el mejor lugar para hacerlo Todo lo que esté al alcance Para que ustedes lo disfruten Radio TX Híjole, imagínate este rock de los Team Tops Ya entramos aquí a otro grupazo Que es la agrupación musical mexicana Que tuvo mayor éxito Que fueron precisamente los Team Tops Éxitos musicales a principios de los años 60 En distintas latitudes de Latinoamérica España y Estados Unidos Pero más que nada aquí en México Donde es considerada una banda de rock clásica Y pionera del movimiento musical Rock and Roll en España Desde el inicio de los años 50 y 60 Dentro de este ámbito social Que estaba el surgimiento de los artistas Como Billy Halle, Chuck Berry, Elvis Presley Y figuras como Jim Zinn México también resultó influenciado Por este movimiento cultural Tomando en consideración la cercanía Que tiene lógicamente con Estados Unidos La juventud se manifestaba sobre el día A los patrones sociales Y de moda impuestos por los adultos En este sentido La necesidad creciente de tener Pues una identidad propia Dentro de la sociedad Orilló a los jóvenes de aquella época Buscar una imagen Con la cual pudieran identificarse Y sobre todo en vestimentas De chamarras de cuero O pantalones de mezclilla No sé, tú estabas muy jovencita O pequeñona No, no viviste esa época No, no viviste así en los 60 Sí, este, no Yo soy La influencia Lógicamente de Estados Unidos, ¿no? Así es Y fíjese que interesante Profesor Sobre todo en las cuestiones De la vestimenta Como bien lo dijo usted La mezclilla Que aquí en México Era considerada Y es Y vamos a decir Que era la vestimenta De los obreros Así es Bueno, pues los gustos En ese tiempo Musicales De aquel entonces Variaban desde La música ranchera Tradicional A los boleros Pasando por la música tropical Y bueno La juventud estaba Muy limitada En esos géneros Pero empezaron a conocer Este movimiento cultural Que se empieza a suscitar En la moda en México Precisamente En los años 50 y 60 La influencia Se hizo patente Lógicamente Artistas clásicos Como Gloria Ríos Quien interpretaba Una versión De rock and roll Y original De Billy Halle Con el nombre Del relojito Agustín Lara Pedro Vargas Pablo Beltrán Ruiz Todos esos artistas Pues se tenían Que adaptar A la época Que estaba Muy en boga Y estaba Surgiendo mucho El rock and roll Pero Inmediatamente Comenzaron a surgir Artistas Improvisados Por un lado Y por otro Verdaderas Agrupaciones Pues sobre todo Jóvenes deseosos De incursionar En el nuevo Género Musical Y bueno Y no solo eso Sino también Aspirantes A lograr Notabilidad Y fama A través de Interpretar Covers De la música En inglés Que le gustaba Y que ya empezaban A llamar la atención A la juventud De la preparatoria Y de la universidad Hay una canción Que me gusta mucho Que se llama Confidente de secundaria No sé si la Llegaste a escuchar Especialmente Con Enrique Guzmán Si de alguna manera Esta es la historia Del comienzo En el deportivo Chapultepec El profesor Ahí en la ciudad de México Donde practicaban Patinaje Entre Paseo Paseo Entre patines Surge la idea De confirmar Un grupo musical O formar Un grupo musical Que quedó Integrado Principalmente Por Enrique Guzmán Tienes la voz Y guitarra rítmica También en este grupo Está Armando Martínez El mani El mani En la batería El Sergio Martel Al piano Jesús Martínez El tuti Quien estaba En la guitarra Solista Rogelio Tenorio El bajo Cuyo primero bajo Casi se concreta En las fotos Del primer LP Y el pollo El pollo Músico de estudio Es quien toca El contrabajo En este LP Sus primeras incursiones En el mundo musical Se dieron a través De fiestas familiares En colegios Y bueno Incluso Acompañaban artistas Como Sergio Bustamante Y de ahí llegó La oportunidad De presentarse Ante una casa Grabadora Que les daba La oportunidad Y lograr La personalidad Del señor Jesús Hinojosa De Colombia México Hoy Son Quien accedió A grabarles Bajo su cuenta Y riesgo Dado que el género No garantizaba Ventas A los directivos En vista De la naturaleza Del mismo Y a que solo Artistas Consogrados Eran de éxito Seguro Pero los criterios De la época Y solo con la valentía De este visionario Tuvieron su primera Grabación Con dicho Sello discográfico Vamos a escuchar Entonces Precisamente Buen rock Esta noche Con los Team Tops Te 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 Dijeron ya Algo no me alor Esta noche Te dijeron ya Algo no me alor Esta noche Voy a llevar Mi chamaca Mi roca en hogar Pues yo quiero estar Con ella Te dijeron ya Algo no me alor Esta noche Nos vemos Nos vemos Nos vemos al ratito Allí en el salón Ponte pantalones Pues vamos a volar Trae a tus amigos Y amigas también Y ya verás Y ya verás Y ya verás que todos Ellos la van A besar Te dijeron ya Algo no me alor Esta noche Y ya verás que no me alor Y ya verás que no me alor Te Te Dijeron ya Algo no me alor Esta noche Te Dijeron ya Algo no me alor Esta noche Voy a llevar Mi chamaca Mi roca en hogar Pues yo quiero estar Con ella Te Dijeron ya Algo no me alor Esta noche Algo no me alor Y bueno Ya sin la presencia física De Sergio Martel Lamentablemente Falleció en el año De 1968 Gastón Garcés Quien falleció El 23 de abril de 2010 Y de Enrique Guzmán Ya es totalmente Dedicado a su carrera De cantante o colista Aunque en muchas ocasiones Ha sido invitado Por el grupo Para festivales y conciertos La agrupación Ha resistido El paso de las modas Y de los nuevos géneros Conservando aún A los hermanos Martínez Dentro de la agrupación Como líderes de la misma Rodeándose de un grupo De excelentes músicos Siguen actuando En programas Televisivos y de radio Además de continuar Con la buena costumbre De efectuar giras Artísticas Donde alternan Con agrupaciones Y cantantes De aquella época Y aún También con artistas De fama recién Muy bien Pues así es Como termina Este grupo En los Team Tops Y bueno Pues ahí surge Precisamente Enrique Guzmán Y bueno La canción que se está Escuchando en el fondo Confidente de secundaria Fue uno de los gran exitazos Que estuvo por ahí Enrique Guzmán Y bueno En 1960 Y sobre todo En el 68 Sergio Martel Fallece Y el grupo Se puede decir Que se viene Un poquito abajo Pero ellos Continúan Continúan Lo que son Los Locos del Ritmo Aunque ya Con otros nombres Que nada más Los Locos Y los Team Tops Siguen todavía Todavía vigentes Aunque ya nada más Son originales Uno o dos Los hermanos Martínez Exactamente Uno o dos integrantes Son los que nada más Siguen en la En este Todavía en esta época Y bueno Yo quisiera Resaltar Una de las canciones Que me encanta Sobre todo De Enrique Guzmán Que es Anoche no dormido Y bueno Cuando uno está En la secundaria Déjenme decirles Que cuando uno Se enamora Por primera vez Es cuando Empieza Esa cosa De ansiedad De que dice Híjole Será que le diga Que sí O que no Que si quiere ser Mi novio Que tal si me dice Que no Lógicamente Que empieza La angustia Uno de uno Adolescente Y a mí me recuerda Mucho esta canción Muchas cosas Sobre todo Por ahí Sexto de primaria Primero de secundaria Y ya no diré Toda la secundaria Y la prepa Porque realmente Me recuerda Por eso se llama El despertar De los recuerdos Donde Añoramos Despertarnos Con esos años Tan maravillosos Que tuvimos Y yo creo Que a mi hermano El negrito Que así le decimos De cariño Él ha de estar Recordando Toda esta época Y a mí también Me emociona Esta Esta bonita canción Y esta Bonita canción Precisamente Estaba yo Enamorado Por primera vez Y es Precisamente De los Team Tops Con la voz De Enrique Guzmán Lo que hice Fue llorar Llegué al anochecer Y vuelvo a padecer Nuestra separación Eterno Eterno Insomio Es No Tengo Duración Pues Siento Desmayar Y vuelvo A recordar La cruel Separación Fue Fue De ti Fue De mí La gloria De este Gran amor Y ahora Es Al Revés No Queda Más Que un Gran Dolor Siempre En mi Mente Estás Aunque No Estés Aquí El Recuerdo De ti Y De Nuestro Amor No Me Deja Dormir Siempre Siempre En mi Mente Estás Aunque No Estés Aquí El Recuerdo De ti Y De Nuestro Amor No Me Deja Dormir Madrugada De este Miércoles Justamente 18 De septiembre Falleció Juan José Laboriel López Mejor Conocido Como Johnny Laboriel Víctima De cáncer De próstata Gracias Gracias por todo Lo que El amor Que le han dado A Johnny En toda su carrera Mi cuñada Va a expresar Unas palabras Yo estuve 40 y tantos años Casada con Johnny Y procuramos Sus hijos Esta enfermedad Se lo llevó Y nos dejó Un gran vacío Estábamos en la casa Estábamos en un ciclo De terapia De ozonoterapia Y veíamos Alguna mejoría Pero ayer Después de un día Maravilloso En donde nos reunió En donde platicó Con nosotros En donde nos Nos dijo Cosas Íntimas Familiares Sus planes Sus proyectos Después de un día Maravilloso Que nos llenó De esperanza En la noche Siente un fuerte Fuerte Fuertísimo dolor Y se fue Te burlas de los hombres Te encanta ver los tristes Triunfán a su derrota Y padecer Radio TX El Secreti 122 TX Keapan Te invita a capacitarte En las siguientes especialidades Electrónica Mecánica automotriz Confección industrial de ropa Estilismo y transporte Bienestar personal Diseño gráfico Informática Contabilidad Asistencia ejecutiva Y electrónica automotriz CKT 122 Venucionó Caranza 22 Colonia Dorfó López Mateos TX Keapan Querétaro 414-273-1601 Recordar es volver a vivir No te pierdas los sábados Y los domingos De 7 a 9 de la mañana El despertar de los recuerdos Música Poemas Reflexiones Con el profesor Con el profesor En la hospital El jefe Y para que no te quedes Con ganas de escucharlo Lo repetimos Los sábados Y los domingos A las 7 de la noche Aquí en Radio TX La radio de todos Y para todos Es una tarea Aprovechar Hacer un poco de tarea Y cuando No sé A veces te da flojera Pues nada más Pues en mi tiempo libre Me gusta jugar fútbol O salir con mis amigos Al cine La gente quiere ser escuchada Todos los días Este es el mejor lugar Para hacerlo Tu espacio Conducido por la arquitecta Cristina Soto Esquivel Lunes a viernes De 6 de la tarde A 7 de la noche Solo por Radio TX Bueno pues aquí recordando A nuestro querido amigo Johnny Lavoyel Que murió el 18 de septiembre Y tú que te acuerdas Por ejemplo Tú estás muy jovencita Claudia Pero que te acuerdas De Yavin Lavoyel Bueno pues yo recordando Que fue uno de los músicos Que dejó marca Desde su forma de bailar Y su forma de vestir Era muy excéntrico Podría decir En el momento que él se presentaba Luego luego se reconocía Y no necesitamos Y no necesitamos ser de ese tiempo Ni estar escuchando la música Porque todavía a la fecha Lo reconocemos Además Una gran voz Una gran voz Johnny Una energía Que dejaba Yo tuve oportunidad Fíjese de alguna vez Poderlo ver En un espectáculo Y la verdad Era increíble La energía Que él dejaba En el escenario Esa personalidad Lo dijo bien Clau Yo creo que Muy acertada También Excéntrica Él tan morenito Y sus colores Estos psicodélicos Que siempre usó Muy característico Por los pantalones blancos Y además Además Él era Mofaba de sí mismo Incluso en su físico Hacía alusión A la boca Prominente Que tenía Y yo creo que Era O fue Un gran Un gran cantante Una gran época En la que se vivió Yo creo que Es importante Clau Profesor También comentar Que el rock De los años 60 Este inicio Del rock En México Y de alguna manera Un poquito Lo que surgía En estos movimientos Desde Estados Unidos Y yo creo que Por la influencia Que se tuvo Que se tiene Siempre se ha tenido Con la Unión Americana Yo creo que No es concebida La música Moderna Esta música Ya un poquito Más nueva Sino Con el rock También De los años 60 Porque aparte Que es un ritmo Nuevo Yo creo Que dejó Grandes enseñanzas Y además Ha dejado Y ha marcado A nuestro país Con grandes intérpretes Y dos grandes grupos Grandes bandas Que han dejado Huella Y que no sería justo No poderlas mencionar Como una parte nueva Que empieza De la música De rock Bueno y precisamente Quería yo Hacer un honor A este gran artista Y este gran profesional En la canción De precisamente Los rock de los 60 A Johnny Laboriel Y lógicamente La influencia Que tenemos nosotros Indudablemente Lo decía hace rato Fue de Estados Unidos Y todo empieza Y todo empieza Con Elvis Presley Billy Hall Son los dos Primero iniciadores De este movimiento Del rock De los 60 Y yo creo que No ha habido época No sé si ustedes Estén de acuerdo No ha habido época Que ha marcado La historia Como el rock and roll O sea Han venido Quizás Otros tipos De grupos Géneros Ya ves que vino El abogó Vino el twist Este después Este pues ya Han venido ahorita Otro tipo El reggaetón Y todo eso Pero no ha marcado Una historia Como estos grandes artistas Y grandes grupos Que hasta la fecha Todavía viven algunos Pero Johnny Laboriel A mí me gustaba mucho Porque tenía Una característica Muy muy esencial Que era muy simpático Era muy simpático Y él se mofaba De a sí mismo O sea Él decía Chistes A su costilla O sea Hablaba de los negros Y él La bemba O sea Los labios Lo tenía muy Este Desarrollado Y siempre Decía Te voy a dar un besote Y hacía los labios Muy grandes ¿No? Y a todo el mundo Hombres y mujeres Y dicen ¿Saben por qué? Este Este ¿Cómo se llama un chiste? Que me acuerdo muy de él Porque yo lo fui a ver En un show Que decía De que Cuando él nació Pensaban que era el hígado Y no era el que había nacido En fin Y así chistes Muy simpáticos Cuando decía A veces me chupo los dedos Pensaban que era chocolate ¿No? O sea Y a mí me traslada mucho A esta época De los 60 Porque yo Estaba en la primaria Estaba en la primaria Y yo tenía Escasamente pocos años Pero cuando ya son En el 68 Y en los 70 Yo entro a la época De la secundaria No me tocó Vivir muy de lleno Lo que fue El rock and roll Eso más bien Le tocó A mis hermanos Pero como yo los veía A ellos Me transmitían Me transmitían Sus bailables Su forma de vestir Yo por ejemplo Veía mucho A mi hermano Le vi que se pegaba Los pantalones De mezclilla Y se ponía grasa Le ponía grasa A los pantalones Para que brillaran Para que brillaran Sí Y entonces Lógicamente Que pues recuerdo Mucho Esa época Para mi Fue una época Muy bonita Y bueno La época De los 70 Cuando empieza La época De Avándaro Empiezan Los hippies Ya empieza Otra época Que es un rock and roll Un poquito más grueso Todavía el rock and roll Que desde los años 60 Es un rock and roll Más suave Más Se puede decir Más inocente Pero de alguna manera Fue una época Que por supuesto Yo creo que De ahí la importancia Profesor Creo que es un antes Y un después De la música Desde el inicio del rock Porque además Se manifiesta En una revolución Digamos Lo así Juvenil Que ahora Quizá lo vemos Y ya no lo vemos Tan revolucionario Pero en aquellos tiempos Era impresionante Lo que se vivía Esa transformación Hablábamos incluso De las mismas vestimentas Lo decíamos El uso De la mezclilla Que en esas épocas De verdad Era solamente Era solamente Por ejemplo La mezclilla Era solamente Lo usaban En ese entonces Por ejemplo Los ferrocarriles La gente Los obreros De más baja Como se decía Los obreros Y de alguna forma Pues bueno En esta innovación Y renovación Es un curso De la vestimenta Que es muy marcada Pero también Esta importancia social Que representó Y representó La rebeldía De la juventud En esos momentos Bueno Y recordar Es vivir Como dice Mi querida Claudia La época De los 60 Con este famoso Artista Johnny Laboriel Hay una melodía Que me gusta mucho Y precisamente Se llama Melodía de amor Ay que bonito Cuando te tocan Esa canción Bueno A mi se me enchina La piel Porque Johnny Laboriel La canta muy bien Y muy bien interpretada Recordemos Que él Se llamaba Juan José Laboriel López López Son de Veracruz Ellos verdad Son provenientes De Veracruz Pues Él nació en el distrito Federal Pero su familia La familia es de Veracruz Y él nació El 9 de julio De 1942 Y muere El 18 de septiembre Que es hace poquito Hace unos días Un par de diez días Y bueno Él era mejor conocido Como Johnny Laboriel Fue un cantante De rock mexicano Muy muy bien Con artistas De gran calidad Que él estuvo Interprestando Con Angélica María César Costa Enrique Guzmán Por eso se juntaban Los cuatro Aunque aquí no viene Alberto Vázquez Si te das cuenta Alberto Vázquez Entra en otra época Con su voz Más gruesa Una personalidad Mucho más fuerte Que lo hacían Incluso una comparación O un discurso Como del discurso De ver el mexicano Y déjame decirte Que Alberto Vázquez Rompe un poquito El rock and roll Porque el rock and roll Era un poquito Más movido Pero bueno Ya tendríamos que hablar De Alberto Vázquez Y de toda su historia Que me llama mucho La atención Que se casó Con una jovencita A pesar de que tiene 71 años de edad Un poquito más Pero se casa Con una joven De 30 años ¿No? O sea Bueno Bueno Tiene una personalidad Muy varonil Muy guapo Bueno Pues aquí Los rebeldes del rock Que es un grupo Pionero del rock and roll También Y ya Nos faltaría Mucho tiempo Cris y Clau De llevarlo a cabo Pero quise resaltar Que en los rebeldes del rock Antes Con los hermanos Tena Que era Américo Waldo Y Polo Tena Se llamaban Los reyes del rock Así Así empezaron Los reyes del rock Estuvieron cantantes En un principio A Toño de Villa Que decíamos Que dijo hace rato Mi hermano Y bueno Al salirse Deja como cantante A Sammy Furnier Pero al poco tiempo Entra otro joven Con un tono de voz Exquisito Único Que es adecuado A su estilo Que Es Voces nazales Exactamente Sammy Furnier Y bueno Empieza Un nuevo cantante Que empieza A resaltar Después de Sammy Deja entrar A Johnny La Oiga Con él Hacen las primeras Presentaciones En radio Si Y logra Un contrato Que les abre Posibilidades de salir A la fama Y bueno De alguna manera Profesor Este Dicho disco Contenía Lo que se considera El primer Rock and roll En español En transmitirse En la radio Mexicana Díjese Que interesante La hiedra Venenosa Si Una gran canción Que hace famosa Precisamente Johnny Laburiel Muy diferente A Melodías de Amor Así es Y bueno Es importante Señalar Que antes Habían sido grabados Los Black Kings La batalla De Jericó Y la cucaracha Que ya la escuchamos Y los locos Del ritmo Su LP Rock Pero estuvieron Enlatados Por falta de interés En las disqueras Cuando sale el tema De los rebeldes Del rock Y ver que hacía Audiencia Entre los jóvenes Sacan dicho disco Convirtiéndose Los tres En discos Con enormes P Así es Bueno pues Amigos Vamos a escuchar Esta hermosa Melodía De Johnny Laburiel Que es Melodías de Amor Y Nos queda poco tiempo Pero vamos a tratar De darle un tributo Aunque sea En este poco tiempo Porque nosotros Lo que queríamos tocar Más que nada Era Los grupos de rock En los años 60 Pero Lógicamente Johnny Laburiel Está dentro De estos grupos En los rebeldes Del rock Y ahí sale Precisamente La voz De Johnny Laburiel Vamos a escuchar Esta bonita Melodía Que se titula Precisamente Melodías De Amor La palabra Esa es la gran De Arrino Guzmán ¿En qué se parece Arrino Guzmán Al Papa? El Papa Es de Milito Dieciséis Viene allí Con el De los De los De los Gracias Gracias Muchísimas Gracias Gracias Un abrazo Un abrazo Para el sonido En la mañana Y en la parte Del sonido A ver A ver Lo que sigue Venga Venga Ahí se Le va A ver Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Quiero Hoy De por siempre Nosotros Estamos acá Y no Y no Moriré Cuéntate Con Con Me enamoré Y es que se quito Y es que se quito Y es que se quito Te devasta No Te No Te Te Le presentaste El Padre más Y Hoy Te De 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 ¡Ahhh! ¡Te quieres! ¡Te quieres! ¡Bueno, tú me jalaste! ¡Ambra la vida de amor! ¡Duro! ¡Duro! ¡Tú me cortó el respeto! ¡Uy! ¡Vamos, viejo! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Bueno, le, le! ¡Bien! ¡Cuánto te voy a poner, vamos, sí! ¡Ahhh! ¡Qué pende, pende! ¡Hey, hey, hey! ¡No creo, no creo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me dios! ¡Qué boca madre! ¡Amor, me quiero dios! ¡Amor, me quiero dios! ¡Para siempre la ilusión! ¡A meloria de amor! ¡A meloria de amor! Chiu-chiu, chiu-chiu, si me estuviera ganando un mar de leche me sacaría, oye, espera, es de moloro. Radio Tequis, una estación agradable para sus oídos. Radio Tequisquiapa le ofrece entrevistas, programas en vivo, noticias, todo lo que esté al alcance para que ustedes lo disfruten. Radio Tequis. Es una tarea aprovechar, hacer un poco de tarea y cuando, no sé, a veces te da flojera, pues nada más. Pues en mi tiempo libre me gusta jugar fútbol o salir con mis amigos al cine. La gente quiere ser escuchada todos los días. Este es el mejor lugar para hacerlo. Tu Espacio, conducido por la arquitecta Cristina Soto Esquivel. Lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Solo por... Radio Tequis. La cuchara del otro. Escuchemos, analicemos, entendamos. Tu cultura y mi cultura. Nuestra cultura, la que todos conformamos y que a todos nos concierne. Noticias culturales, eventos e invitados de Tequisquiapan y sus alrededores. Porque tu opinión cuenta. La cuchara del otro. Una transmisión de Radio Tequis los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Con Romina Marcel y Diego Martínez. Porque la cultura emerge sin detenerse. Recordar es volver a vivir. No te pierdas los sábados y los domingos, de 7 a 9 de la mañana, el despertar de los recuerdos. Música, poemas, reflexiones. Con el profesor en Hospitalúa, el jefe. Y para que no te quedes con ganas de escucharlo, lo repetimos los sábados y los domingos a las 7 de la noche. Aquí en Radio Tequis. La radio de todos y para todos. Y bien, pues recordemos también que Johnny Lagoriel participó como invitado en varios programas de televisión, como Los Poliboses, Musicalnes Café, Variedades con el Loco Valdés, Club de la Televisión, Siempre el Domingo con Raúl Velasco, Mala Noche No y La Movida con Verónica Castro. En 1989 impulsionó como actor de telenovela en Carrusel, interpretando el papel del padre Cirilo. En esta ya legendaria también novela de Televisa en ese entonces. Y bueno, también hizo muchísimas colaboraciones. En 1999 fue invitado a participar en la banda sonora original de la película mexicana Todo el Poder, acompañando vocalmente a Alejandro Rosso, de la banda mexicana Platina Mora. El tema Tómbola, cover del tema utilizado en la película del mismo nombre. Y bueno, en el 2004 fue invitado por Alex Lora, quien es el vocalista del TRI, para participar en el aniversario número 36 de esta banda, el TRI. Este concierto ha conocido como 35 años y lo que falta todavía se celebró el 12 de octubre en el Auditorio Nacional. Fue grabado un disco y un DVD. En el 2006 fue invitado por Luis Álvarez de Aragán para participar en el aniversario número 16 de la banda El Aragán y compañía. Este concierto se celebró el 3 de noviembre de 2006 en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México. Y bueno, melodía de amor. ¿Qué nos puede decir de esta canción, profesor? Uy, si te contara yo Melodías de Amor, pues es un rolón de Johnny Laborial. Y me gusta mucho porque es una de las canciones que a mí me encantan, este tipo de canciones, porque a mí me gusta mucho la música pop, pero la música pop romántica. Y bueno, pues a mí desde que yo escuché a los Beatles me quedé fascinado. Cuando yo por primera vez escuché a los Beatles, tenía la edad aproximadamente yo creo que como de unos 6, 7 años. Además usted es un gran fanático de los Beatles. Me encanta, tengo todas sus obras, tengo toda la colección de los Beatles. Me regaló mi hijo un libro de los Beatles. Me regalaron una colección de DVD que es exclusivamente, ahora sí que clásico de los Beatles, porque es narrado la historia de ellos por ellos mismos. No utilizan ningún locutor, nadie por el estilo. Y cuando yo lo fui a ver, le dije, mami fíjate que yo quiero ir a ver a los Beatles, porque yo nada más los escuchaba, haz de cuenta que escuchaba que eran muy famosos, que eran grandes cantantes. Y a esa edad me dijo yo, mami, pero ¿qué quieres? No quiero ir a ver la película. En ese tiempo estaba la película de Hell, que era la película que empezaron a ser muy famosos ellos. Y bueno, luego sacaron otra película, Hearts of Night. Y bueno, sacaron otras que nunca fueron mojitazos, o sea, fueron horribles. Lo que pasa es que tú ibas porque ibas a escuchar las canciones. Porque mi mamá cuando salió del cine decía, oye hijo, es que eso nada más es puro correr y correr y correr. Y lógicamente que se trataba de que los Beatles llegaban a un lugar y siempre las fans los correteaban. Ese era el éxito que tenían. Y bueno, a mí me da, no sé, esta anécdota y se los voy a contar aquí en corto, porque el despertar de los recuerdos precisamente es recordar esos tiempos. Yo le insistí mucho a mi mami, que yo creo que como todos los niños, cuando yo veo así, por ejemplo, a Randall, que está aquí, niño chiquito, y que nos está escuchando, yo me transporto a esa edad y le decía yo a mi mamá, es que quiero ver a los Beatles, quiero ver a los Beatles. Y mi mamá, pues yo creo que no sé cuánto costaba el boleto en aquel tiempo de los Beatles. Lo que sí te digo es que cuando yo llegué al cine Ceiba, que estaba ahí en Iratisla, Veracruz, al momento que yo quería entrar, había un montonal de gente. O sea, era pero muchísima gente, como si tú quisieras entrar a un concierto y no encuentras boletos, ¿no? Lógicamente que mi mamá decía, hijo, pero es que hay muchísima gente. Mamá, es que yo quiero ver a los Beatles, ¿no? Y bueno, pues yo creo que me vio tanto la insistencia, que no sé cómo le hizo mi mamá, que se metió y me dijo, espérame aquí, aquí no te me muevas. Y cuando la veo sudada, la pobrecita, con los dos boletos de los Beatles. ¿Cómo no guardé esos boletos? Me hubiera encantado haber guardado esos boletos, porque entramos, mi mamá, amontonados de la gente, este, bueno, casi creo que no encontrábamos asiento. Y desde ahí me encantó la música de los Beatles. Hasta la fecha, esa es mi gran pasión y fans de los años 60, porque empezaron mis hermanos precisamente a escuchar a Luis Prende y a todos estos grandes cantantes, Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, sin duda, empecé yo a recordar esa época. Y bueno, ya el programa lógicamente se nos acaba y yo quisiera terminar sin antes de decirte, Cristina, te agradezco muchísimo que estés y acompañándome aquí en este programa, El Despertar de los Recuerdos. Te doy las gracias porque yo sé que tienes a veces muchas actividades y que me hayas dedicado aquí un tiempo para precisamente estar con este programa. Para mí es una gran satisfacción y un gran orgullo de que estés aquí conmigo, pues, conduciendo este programa tan bonito que es El Despertar de los Recuerdos. Al contrario, profesor, para mí de verdad es un gusto y como siempre lo he dicho, es un aprendizaje poder compartir con usted el micrófono. Y sobre todo en este programa especial del rock de los 60 en México, creo que es básico también para los que nos gusta la música y sobre todo los que sí nos gusta el rock and roll y que es importante también documentarse, saber los inicios y el porqué de las cosas. Para mí sí ha sido un verdadero placer y por supuesto, un maravilloso acompañamiento también de mi compañera Claudia Chacón como de cariño le decimos aquí en Radiotex, Clau Modelo, que ha sido también maravilloso su espontaneidad, su frescura que tiene para hacerlo. Un gran gusto, Clau, también estar con ti. Bien, pues, a mí también me queda agradecer por este otro lado a Clau, Clau Chacón, que le decimos de cariño Clau Modelo, que ella empieza a hacer sus pininos, así que amigos, discúlpenos si por ahí algo, no se llovía y no se escuchó, lo estamos transmitiendo en vivo y así en vivo va a salir y así se van a repetir los programas sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. Así que Clau, estos son tus primeros pininos y te deseo mucha suerte, échale muchas ganas, hay que en esta carrera dedicarle tiempo también, ¿verdad? Así que, ¿cómo ves? Bueno, pues, yo les agradezco esta oportunidad de compartir el micrófono con ustedes. Es una experiencia muy padre, con unos nervios impresionantes, que la lengua se me hace en nudos y yo ya no puedo ni hablar. Pero sí habla muy bien, ¿no? Sí, habla muy bien. Habla muy bien, la verdad. Yo me gustaría que los amigos que nos estén escuchando que nos pongan por ahí qué les pareció a Claudia. Yo creo que mejor, ¿no? Clau, Clau, Clau. Para la siguiente, tal vez ya tendré buenas veces. Sí, pero yo digo que sí, vas bien y yo creo que te va a gustar y quiero que desde aquí nos acompañes en los programas de Despertar los Recuerdos. Yo voy a estar invitando a todos los colaboradores de Radio TX. La vez pasada estuvo Guillermo Villalbaso, ahora invité a Cristina y así voy a estar invitando a todos mis amigos de Radio TX para que hagamos este bonito programa que así le pusimos el Despertar los Recuerdos. ¿A ti qué te pareció? Pues a mí me fascinó. Me fascinó porque aprendí muchas cosas. Otras ya las tenía más o menos en mente, pero en este momento a mí me dejan con un aprendizaje enorme y me doy cuenta que desde que iniciamos los grupos que mencionamos desde el principio, que eran de los años de 1955, al día de hoy a la música que yo escucho les puedo decir que pues dejaron marcado muy, muy fuerte porque precisamente yo los estaba escuchando en la tarde, las bandas que teníamos y de hecho anoté en un papelito porque me quedó muy marcado Juan García Esquivel, de hecho pues es mexicano y lo que puedo decir que su música es muy parecida al ZOR que es lo que están escuchando en este tiempo y entonces el ritmo, la música, viene siendo lo que ahorita escuchan los chicos. Entonces ha marcado desde el año de 55 ahorita, aún continúa y es maravilloso saber desde dónde comenzó. ¿Ya ves que hablo bonito? Claro, sí, ya ves, es maravilloso, mornola, aparte de una persona muy profesional en su trabajo y de verdad que sí, este programa yo creo que es bien, aparte es muy interesante, ¿no? Sobre todo a los que nos gusta, a los que nos gusta la música es importante escucharlo porque además tiene poquito de toro. Así es. Creo que la verdad yo lo felicito al profesor porque es un gran trabajo porque además es un trabajo de mucho rato entonces yo creo que es algo tiene que dejar también a nuestro queridísimo auditorio este tipo de programas. Y bueno amigos, pues no me queda nada más que despedirme y me voy a despedir con esta canción última que hizo Johnny Laboriel que es el tri, se llama Qué horrible, qué horrible, qué horrible y bueno pues muere Johnny Laboriel fallece en la madrugada del miércoles 18 de septiembre del 2013. Y el motivo de este fallecimiento ya padecía de cáncer de próstata y sufrió mucho, mucho durante 6 meses y de eso pues es de lo que él murió y bueno nos deja un gran legado a todos nosotros que es su música y sus canciones. Así que un gran tributo a este gran hombre que es Johnny Laboriel y bueno también quiero aprovechar los micrófonos nunca lo aprovecho en el sentido personal pero también este tributo se lo rindo a mi hermano Levi Pitarua que él falleció y que en un momento dado también él fue de esa época precisamente recordando con mi hermano el negrito Levi Pitarua él pues fue precisamente de esa época y quiero decirles que si él hubiera seguido una trayectoria de cantante igual que mi hermano Albino Pitarua creo que hubieran sido como tipo los Jackson Fye sin equivocarme sin equivocarme porque eran grandes cantantes y grandes músicos tocaban la guitarra y tocaban la batería y pues quiero dedicárselo con mucho cariño a mi hermano Levi Pitarua este programa así que cierro agradeciendo a Cristina Soto arquitecta muchas gracias gracias profesor y gracias a Claudia Modelo Clau Modelo que es Claudia Chacón así que muchas gracias y nos retiramos con esta música que es la última donde acompaña a Alex Lora él hace de coro no es el el principal cantante con el tri que se llama Que Horrible Si tú no estuvieras junto a mí Horrible sería mi vida Si tú no estuvieras junto a mí Sería muy gacho Sería horrible Sería como un cielo sin estrellas Sería como un hogar sin Sancho Sería muy gacho Sería horrible Sería horrible Tú me iluminas el camino y no por dónde voy Wow Que me haces ver las cosas positivamente Qué horrible sería mi vida Si tú no estuvieras junto a mí Sería muy gacho Sería horrible Sería horrible Sería como un jardín sin flores Como ir al fútbol y no mentársela al árbitro Sería horrible Sería horrible Sería casi como amar sin ser amado Sería como limpiarse el yo-yo sin haber esurrado Horrible sería mi vida Si tú no estuvieras junto a mí Sería muy gacho Sería horrible Sería horrible Sería muy gacho Sería horrible 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 Sería como una tan fechana sin nociones Que horrible sería mi vida Si tú no estuvieras junto a mí Sería muy gacho, pero horrible, pero horrible Sería como un cielo sin estrellas Sería como un hogar sin sancho Sería muy gacho, pero horrible, pero horrible Esas palmas rasadas Que horrible sería mi vida Si tú no estuvieras junto a mí Sería muy gacho, pero horrible, pero horrible Sería como un jardín sin flores Como ir al fútbol y no aumentárselas al árbitro Sería horrible, pero horrible Sería muy gacho, pero horrible Si tú no estuvieras junto a mí Sería muy gacho, pero horrible, pero horrible ¡Johnny Labriel! Para que ustedes lo disfruten Radiotex